Boom! Listos para que tu mente explote porque hoy te traigo algo que podría que tu dinero se multiplique por 35. Sí, escuchaste bien 35 veces y como si fuera poco te voy a contar cómo puedes participar en un sorteo de 450 mil tokens. Así quédate pegado porque este video va a estar de locos. ¿Qué tal? Soy Ronnie Rodrik, soy tu amigo de este loco mundo de las criptomonedas. Llevo 7 años en este juego buscando las mejores formas de hacer que el dinero trabaja por nosotros. Si quieres unirte a esta aventura, ya sabes qué hacer, suscríbete y activa la campana. Y así nunca te vas a perder nada de lo que viene y te prometo que va a ser muy muy bueno. Hoy te voy a hablar de algo que está sacudiendo el mundo cripto por completo, Floki. Aquí en el canal les he hablado mucho de Floki y es el próximo Doge o Floki va a ser más grande que Shiba. Bueno, hay una razón detrás de todo este ruido y hoy vamos a descubrir por qué Floki está en la boca de todos. Pero antes, si estás disfrutando este video, ya sabes, dar like, suscríbete. No solo me ayuda un montón, sino que también podrías ganar 100 dólares en Floki. Floki no es solo otra memecoin, es un movimiento con una utilidad increíble y un enfoque que rompe moldes. Floki está aquí para quedarse. Primero la asociación con el Campeonato Mundial de Tennis de Mesa, WTT. Floki se ha lanzado a la fama mundial al asociarse con el WTT, llegando a más de 450 millones de personas. Esto es solo el comienzo de lo que Floki tiene preparado. El ecosistema Floki, más allá de ser una simple moneda, Floki está construyendo un universo completo. Desde Valhalla, un juego NFT Metaverse hasta Floki Fee Locker para proteger tus activos digitales y Token Fee, una plataforma de tokenización. Floki está redefiniendo el juego. Lanzamiento de Token Fee Launchpad. Pronto Floki lanzará su propia plataforma de recaudación de fondos descentralizada, abriendo un mundo de posibilidades para proyectos innovadores. También Yaktao en Token Fee Launchpad, un proyecto emocionante que muestra cómo Floki está apoyando a las nuevas estrellas del mundo cripto. Los logros y reconocimientos con un Total Value Locked Record de $756 millones de dólares. Floki está demostrando que es mucho más que una simple meme coin. ¿Qué piensas tú de Floki? ¿Crees que Floki solo es una otra meme coin o que es la oportunidad del siglo? Déjame aquí tu comentario abajo. Pero ahora la cereza del pastel para agradecerte por quedarte hasta el final. Te voy a dar la oportunidad de ganar $100 en Floki. Solo tienes que suscribirte, darle like a este video y dejar un comentario. El ganador será anunciado el jueves 4 de abril. No olvides checar la descripción y el comentario fijado para enlaces que te darán acceso a bonos de miles de dólares en plataformas como Bybit, Cornix, Crypto.com y además también descuentos en todos nuestros grupos y productos. Eso es todo por hoy. Amigo, amiga, gracias por ver este video hasta el final. No te pierdas esta revolución de Floki. Dame un like, suscríbete, comparte el video y como siempre te digo, cuida siempre bien suscripto. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chao, chao.